¡Hola! Sé que normalmente así no empiezan los vídeos de 1, pero simplemente quiero dejar el aviso, por si acaso, de que este y los próximos 3 vídeos que van a ver de 1, son grabados del año pasado en junio. Así que si en algún momento se llega a decir algo como que no cuadra con el momento, ya saben por qué. En fin, les dejo el vídeo y espero que lo disfruten. ¡Hola, buen friends! A todos, bienvenidos al episodio 4 de 1, temporada 3. Estoy nervioso, estoy nervioso, más que nada porque Kik llega con su ventaja, con sus tremendos pasos de baile invertidos al estilo Michael Jackson. Aquí andamos, compadre, con mis dos piernas izquierdas estoy aventándome tremendos pasos de baile y estoy a una partida. Bueno, si gano esta partida te gano la baraja, ya dos barajas, ¿qué pasó, compadre? Ya dos barajas. ¿Usted ya me preocupa, compadre? Pues mira, no hay que adelantarnos, compadre. Pero si yo te gano, esto se va para un evento más adelante, para un desempate. Creo que puedo rifármela con un par de pasos de baile que acabo de aprender, que me recordó mi maestra del kinder. Ahí estuvimos en Zoom, ahí platicando. Y me dijo que tú no te sabes el paso del Terminator. Si los mundos chocan, toma mi... El paso de la Terminator, compadre, ¿qué te comiste antes de grabar? ¿Qué te dije de comer dulces antes de grabar, compadre? Bueno, no, compadre, déjeme, abrocho los tenis igual, porque literal, tengo dos pies izquierdos, entonces si no me abrocho bien los... Si no me abrocho bien los pies. Abrocho bien los pies. Es que si ha habido accidentes en donde... No sé si te ha tocado ver de esos accidentes que ponen en la televisión. A mí me tocó ver uno en donde un vato estaba bailando y se... O sea, estaba inspirado el vato. Y de tanto que estuvo bailando, se le fue al escenario y aterrizó en su pie izquierdo, pero aterrizó mal, güey. Ay, compadre, no. Esas cosas me dan, no sé, me dan muchas cosas, ¿no? Así que... Se ve el... Abrúchese los zapatos, pero también los pies. Exacto, que se ve el cuadro, ¿no? Donde se rompen las piernas. Ay, no, a mí esos videos... No, yo no vivo con esos videos. No, me da un chingo de cringe. Está muy... No sé, te da un... Mira nomás. Cute, but pico, güey. Qué... Peter Parker. Encima su fotito, güey. Tierno, pero pico, güey. Eso ya no me gustó. Güey, está bien cringe esto, güey. Eso ya no me gustó. Para rematarla, güey, la luna, güey. Bien sonriente, es como de... Ay, buenas noches. Deja tú, güey. La CPU se llama adorable, güey. Es que tenemos que ser kawaiis en esta sala. Uy, mira, terminó el paso de baile. Mira, la voltereta. Ingias, esto estaba preparado para recibirla. Claro, hay que llenar de ternura el... A la luna hay que darle de comer. No, adorable, ¿qué hiciste? Le estás dando mala suerte al kick. Oh, compadre, ¿qué estás haciendo? Este, güey, eres... Vámonos, vámonos. Eso le pasa por foto. Qué sarreado, güey. Chaleco, dijo el padrino. Chaleco, dijo el padrino. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra, compadre? No tengo ni idea, pero... Pero chaleco, güey. Oh, el vato puso un color que no tengo. Bien, bien, gracias por la información. Oh, che, me lleva a la Constitución. Este va a la Constitución. Nomás te falta decir, me lleva a la Reforma. Me lleva a la Reforma, me lleva al IVA, güey. Me lleva al IVA. Me lleva a la INE, güey. Me lleva al SAT. El SAT, güey. Ya, güey, estaba funando a todo el mundo, güey. No sé por qué ahorita me acordé de ese meme, güey. No sé si has visto estas muletillas, güey. Que ahorita están ocupando mucho los morritos, güey. Del POV, este MVP, no sé qué tantas islas. Y llegamos los viejitos. Este, como el debo abra un paso, va llegando un anciano, güey. Le digo, INESAT, este, BVVHC. Güey, no sé por qué, pero creo que acabo de tener un déjà vu, güey. No sé por qué me siento que esto ya lo vivió y esto da miedo. No, compadre. Yo digo que vayas a ver una de estas brujitas, güey. Que te leen el futuro por medio de una bola de cristal. Pues a ver qué te dice, compadre. A ver, ¿cuál es de tu futuro? A ver, ¿qué? Paso, pregúntale si gano la partida. Yo creo que yo gano uno de estas, barajas. No, compadre. No. El pasito, cha, cha, cha. El terminator gana. Este güey, yo creí que lo de las clases con tu maestra del kinder en zumbi, no te iban a servir, pero... Oye, compadre, me cayó usted la boca. Sirvieron, sirvieron a la maestra que me está... Si me está viendo este video, muchas gracias por su clase, pero no mami, me cobró 400 mil pesos hoy. Oh, no, qué carela, eh, qué carela la señora. Dile, ya siente ese señora. Pues bueno, Kik, esto se va para un desempate en un futuro. Tenemos desempate en un futuro, compadre, pero no vamos a decir nada todavía. Hay que hacerlos esperar a los güeyes. ¿De qué forma vamos a desempatar nuestra baraja de Just Dance? Sí, exactamente, así que chicos, dejamos pendiente la baraja de Just Dance, queda en incógnito para el próximo episodio. Vamos a ir con la próxima baraja que todavía no sabemos cuál va a ser. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto el episodio del día de hoy. Nos veremos a la otra con más. Cuídense mucho que ya los quiero. Adiós. Oh, compadre, siete m... Oh, compadre, siete m...